Es decir, esta pandemia nos debe obligar a transformar el Perú, que esta misma epidemia nos ha puesto en evidencia, a construir un país distinto, donde los peruanos no trabajemos para los bancos y sus tasas de interés abusivas. La cadena Bloomberg ha publicado el día de ayer un artículo sobre el Perú que es revelador y que confirma desde la perspectiva de los especialistas en materia económica lo que los peruanos estamos viviendo. 30.2 es lo que ha caído la economía peruana en los últimos meses, en el segundo trimestre de este año, que es no solamente profunda en relación a nuestra economía, sino es una de las más graves, sino las más graves del mundo. Y lo que resulta absolutamente paradójico es que esta situación es resultado o viene después de una de las más prolongadas cuarentenas que se haya dado en comparación con otros países del mundo. Y el problema es que al final de este enorme sacrificio que hemos tenido que hacer todos los peruanos, no hemos logrado derrotar al virus, que sigue creciendo y sigue matando peruanos y peruanas. Y hemos ingresado a una profunda recesión económica de la que no sabemos o no parece saber la gente que tiene el poder en las manos, cómo vamos a salir. Y esto es muy serio porque la cuarentena es cierto que fue utilizada para aprovechar ese tiempo, para aislar a la gente, impedir que se expanda el virus y para aumentar la cantidad de camas de hospitalización y camas UCI. Pero el problema es que la cuarentena se rompió por sí sola, por la incapacidad de la gente de sostenerse, porque ahí empezaron a aparecer las fallas. No se pudo garantizar un mínimo de atención a millones de peruanos que no tenían simplemente de qué vivir durante la cuarentena y que se vieron empujados a salir a la calle y a violar las restricciones y los impedimentos que se establecieron en esos días. Pero no solamente eso, sino que era obligatorio en ese periodo estructurar el primer nivel de atención para detectar oportunamente los casos, darles el tratamiento adecuado y establecer los cercos epidemiológicos. Es decir, ¿de qué diablos nos sirve la información si no se convierte en un instrumento efectivo para combatir el virus en el momento que se está presentando e impedir que se desate la epidemia? Porque lo que nos está ocurriendo hoy es que los ministros andan corriendo a apagar incendios conforme estos se encienden en el país. Cuando es absolutamente previsible cuál va a ser la tendencia que va a haber. Lo dijo Óscar Ugarte regresando de Iquitos. Esto va a ocurrir en otros lugares del país. ¿Y qué hicimos? Nada significativo para prever esta situación y para controlarla en el momento debido. Los errores que se han cometido desde el punto de vista de la estrategia sanitaria son muy graves y las consecuencias las estamos pagando hoy. Es increíble que la Defensoría del Pueblo tenga que reclamar a través de una carta del defensor, de su titular, una carta abierta al Presidente de la República, que se haga algo tan elemental como distribuir gratuitamente mascarillas. Las mascarillas correctas con instrucciones de cómo usarlas adecuadamente. Si sabemos qué es el principal instrumento, cómo es posible que dejemos a la suerte o al mercado, entre comillas, que se resuelve el problema de las mascarillas, cuando es un asunto tan vital. Los kits de medicamentos que ya se sabe que funcionan para controlar el virus cuando es detectado tempranamente, también deberían ser distribuidos gratuitamente. Y finalmente el oxígeno, que resulta en la cara más vergonzosa de esta crisis sanitaria, donde no solamente hemos visto lo peor de la sociedad peruana manifestarse especulando con la vida de la gente, que se moría asfixiada, sino la incapacidad de decisión del gobierno de resolver un problema que debería ser tan elemental en otras circunstancias, que haya oxígeno y que se utilicen todos los recursos, tomando con coraje decisiones que evidentemente van a significar la afectación de los dueños del monopolio del oxígeno medicinal en el Perú, pero que van a resolver el problema de la gente. El oxígeno debería ser entregado gratuitamente a la gente que lo necesite. Es un problema de sobrevivencia. Y no es posible que tú tengas acceso al oxígeno si tienes plata, y si no tienes plata te fregaste porque te mueres. Pero en el otro lado, porque esto es un primer problema, es decir, el problema de la estrategia efectiva de acción que tiene que partir una vez más de información, pero es absolutamente inaceptable que a estas alturas de la pandemia ni siquiera nos puedan decir cuánta gente se está muriendo cada día y que todos los días el reporte de las regiones sea uno y el del MinSA sea otro. Por Dios, si necesitamos esa información para poder actuar, para poder tomar decisiones. Pero en el otro lado está la crisis económica, porque la pandemia ha puesto en evidencia la realidad, pues, del Perú, de este país del que muchos se sentían orgullosos por sus índices de crecimiento macroeconómico y se negaban a ver lo que estaba pasando abajo en la realidad de millones de peruanos que vivían el día a día y que viven hoy el día a día y a los que se han sumado seis millones de personas, hombres y mujeres, que se han quedado sin chamba en los últimos meses, que se han convertido de la noche a la mañana a gente que si ya no es pobre va a velocidad de crucero a la pobreza. Y esta situación va a empeorar aún más cuando todos aquellos miembros de la clase media que deben tarjetas de crédito, hipotecas, créditos vehiculares, créditos personales, no puedan pagar y quiebren. Vamos a multiplicar las cifras de la pobreza y por eso es tan importante tomar medidas desde las más urgentes de organizar a la sociedad ahí donde están los comedores populares, los clubes de madres, las ollas comunes, los comités del vaso de leche, las organizaciones vecinales, las iglesias, de todas las confesiones, con participación del ejército, de las autoridades municipales para darles de comer a gente que está comiendo hoy una vez al día. Eso es una urgencia que hay que resolver y que tiene que ver con las consecuencias de la crisis económica. Lo otro es que hay que impedir que quiebre la clase media y el gobierno una vez tiene que tomar decisiones sobre la reprogramación efectiva de los créditos con mayores plazos, menores tasas de interés y un periodo de gracia que corresponde a las dificultades que la gente está pasando. Pero finalmente a lo que estamos enfrentados es a qué vamos a hacer con este país que nos ha desnudado la pandemia. Cuando el presidente de la república dice vamos a gastar la cifra récord de 20 mil millones de soles. Nadie le dijo que el presupuesto de apertura de este año ha sido 18 mil 500 millones de soles y que ya gastamos más de 23 mil millones de soles. O sea que el presupuesto que nos está anunciando como la gran transformación de la salud pública en el Perú no es sino más de lo mismo, no va a cambiar nada con ese presupuesto. Vamos a seguir en la miseria del sistema de salud que tenemos hoy porque la inyección de dinero que hay que hacer en salud, en educación, en agua potable, en vivienda, en infraestructura, en conectividad, son tareas urgentes que deberían ser una prioridad en este momento. Es decir, esta pandemia nos debe obligar a transformar el Perú que esta misma epidemia nos ha puesto en evidencia, a construir un país distinto donde los peruanos no trabajemos para los bancos y sus tasas de interés abusivas y donde el crecimiento económico favorezca a todos los peruanos, permita que todos los peruanos se enriquezcan, tengan acceso a servicios de salud decente, a transporte decente, a vivir con seguridad y sin miedo, a tener acceso a una educación pública, gratuita y de calidad que les permita mejorar sus vidas. Este es el momento en que esos grandes cambios tienen que empezar a procesarse. Es indispensable que tomemos ese camino, porque lo que nos están ofreciendo es correr detrás de los incendios y repetir la historia con un presupuesto de la República que lo único que va a hacer es garantizarnos que todo va a seguir igual en el Perú y eso ya la gente no está dispuesta a aceptarlo. ¿De dónde van a salir los recursos para terminar? Lo dice Bloomberg, los precios del cobre y del oro, dos productos que el Perú tiene en abundancia, están batiendo todos los récords históricos, están por las nubes y eso significa que si actuamos con inteligencia, esos recursos nos pueden servir para estimular la economía del país, para estimular la agricultura, para estimular la construcción de todo lo que en el Perú hay que construir. Somos un país donde todo está por hacerse, pero tenemos que partir de la decisión de que hay que cambiar las cosas, de que no podemos seguir en lo mismo, insisto, lamentablemente la sensación que uno tiene es esta. Estamos como en una guerra donde nuestros generales se pierden en la táctica, pero no tienen ninguna estrategia, no tienen ninguna dirección, no tienen un plan para finalmente ganar esta guerra contra el coronavirus, que ya no es solamente un problema de salud pública, sino un problema de economía. Soy Nicolás... Hablemos claro, Nicolás Lucas. Hablemos $15 pheure,